o la casa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando no te aparece el teclado en tu android ok es muy fácil de solucionar pero para ello te invito a quedarte en este vídeo ya que te daré algunas soluciones y cualquiera de ellas yo estoy seguro que te va a solucionar bueno la primera posible solución es que vayamos al menú en la parte de ajustes vamos a ir a la opción que dice les voy a decir idiomas e introducción de texto le van a dar allí entonces este vamos a buscar la parte que dice teclado virtual y vamos a seleccionar la aplicación que aparece acá arriba ok seleccionamos le damos en opciones avanzadas y este vamos a activar esta opción que dice acá mostrar icono de aplicación ok entonces este luego vamos para acá atrás otra vez para atrás y buscamos la que dice teclado físico vamos a activar esta opción que dice mostrar teca teclado virtual cuando dice que debe seguir en pantalla mientras el teclado físico este activo lo vamos a habilitar y vemos para ver si el problema se ha solucionado muchas personas este no les funciona de esta manera entonces yo les recomiendo que vayamos al menú en ajustes vamos a ir a la parte de acciones ok entonces luego vamos a ir a buscar el teclado por la letra t en mi caso teclado android lo vamos a seleccionar que esta es mi aplicación que tengo en mi android instalado para correr dicha aplicación del teclado valga la redundancia entonces vamos a darle acá donde dice almacenamiento vamos a darle en borrar datos y borrar caché cuando le demos en borrar datos y borrar caché vamos a darle en permisos y vamos a habilitar todos los todos los permisos ok le vamos a dar acá los tres puntos acá arriba le vamos a dar todos los permisos si no te funciona de esta manera puedes te recomiendo que restablezca tu teléfono a modo de fábrica ok muchas personas utilizan aplicaciones otras aplicaciones para correrlas en tu android bueno eso queda a tu criterio pero a mí no me gusta instalar aplicaciones que no sean oficiales así que mucho cuidado con ello ya que vienen con muchas publicidades muchos malware y pueden dañar tu teléfono bueno amigos espero que les haya servido estas posibles soluciones por favor compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego